Hoy os vengo a traer esta cajita de 8 sobres de adrenalin Básicamente la traigo porque quiero ver si sale a cuenta comprarla o no Vale 8 euros, vienen 8 sobres, o sea te valen lo mismo, no te ahorras nada Que si te lo compras por separado o te compras una caja de 50 Pero quiero ver si por casualidad te viene un balón de oro O tienes más posibilidades de que te salga una especial Que yo creo que no, yo creo simplemente que te meten 8 sobres ahí totalmente aleatorios Igual que si te los compras de una caja al azar Pero bueno, vamos a hacer la prueba y ver que toca Si queréis más vídeos de adrenalin, espero que dejéis un like Veo que le estáis dando bastante apoyo a los cromos Así que espero que os guste, que os suscribáis todos al canal Y decidme también si queréis más vídeos de la aplicación web sobre el juego Estoy haciendo directo jugando con vosotros Así que si os apetece jugar conmigo o queréis que hagan más vídeos de este estilo Que por cierto si no lo habéis visto lo dejaré en primera línea de la descripción Decídmelo también en los comentarios que os voy a estar leyendo Venga, empiezo ya con la cajita de 8 sobres A ver si sale algún balón de oro Sería bastante clave Pero tengo pocas esperanzas Yo creo que puede ser que sí, puede ser que no O sea, tengo, yo que sé, 50% No, menos, menos, menos 40% de esperanzas Voy a empezar con el primer sobre Ya te digo, yo creo Que son sobres normales Empezamos con Casemiro Supercrack Buena carta El escudo del Cádiz Juan Jordán Bueno, Joan Jordán O Joan Jordán Hoy alzaba el capitán que ya lo tengo Merkelanz del Rayo Y Maxi Gómez del Valencia Que además creo que los tengo todos Menos Casemiro que no me suena Segundo Yo veo bastante complicado que me toque un balón de oro Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde Aquí tenemos a Pechela Intocable Que no lo tenía Así que mira, bien Me alegro porque Pechela Intocable No lo tenía Morales Ídolo Que tampoco lo tenía Hostia, el código Reina del Mallorca Vinicius del Real Madrid Pau Torres del Villarreal La letra A Y Pedrosa del Español Tercero Bueno, de momento ya estoy bastante contento Porque tengo a Pechela Tengo a Morales Que no los tenía Así que mira Casemiro creo que tampoco Creo que lo tengo en la web Pero no me suena tenerlo físicamente Ahora tengo un lío Entre las cartas físicas Y las cartas virtuales Miguel Diamante Que me pasa igual que Casemiro No sé si es que lo tengo en la web O tengo también la carta No lo sé No tengo claro, eh De Frutos, Intocable Del Levante Sergio Herrera Dos Asuna Embula Del Mallorca Mendy Del Real Madrid Y Rubén Duarte Del Alavés Cuarto De momento Estoy contento A medias Aquí tenemos a Javi Martínez Dos Asuna Lenormand De la Real Sociedad Morales Morales Del Levante Abram Del Granada Que creo que se va Pedraza Del Villarreal Y el último es Leque Del Athletic Club Siguiente El número 5 Lo he visto 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 Lo siento chicos Pero he visto una cosa Acabo de ver una cosa Al girar las cartas Para que no veáis los códigos He visto una cosa Zilesen Diego Carlos David Silva Marco Llorente Y creo que viene ahora Y míralo Black Balón de Oro Tremendo Oye pues además Cajitas de estas Me compré dos Y yo juraría Juraría eh Que me tocó La carta invencible Aquí En una caja de estas Y en la otra caja de estas Me ha tocado O Black Balón de Oro Yo tengo la teoría De que no te viene Un balón de oro En esas cajas Vale es prácticamente imposible Pero también es casualidad Que de dos cajas Que me he comprado Me han venido Una invencible Y un balón de oro Tremendo Black ¿Tú sabes lo bien Que me viene esta carta Para jugar online? Ay que alegría Jan Y Manu García De la Alavés ¿Te imaginas que me sale ahora otro? Es imposible ¿No? Prácticamente yo creo Quedan Tres sobres A ver a ver Los giro Voy a intentar no mirar Aunque lo gire Es que claro Tengo que ver un poco por encima Ahora creo que los he puesto al revés El escudo del Mallorca Me encanta el nuevo diseñito Este que han puesto Del escudo Y aquí el equipo Me gusta mucho Easy Palazón Del Rayo Kike Barja De Osasuna Brian Oliván Del Mallorca Jordi Alba La letra N Y Juan Foyz Del Villarreal Me quedan dos sobres Pero vaya Me sorprendería mucho Que me tocase Una carta Especial O sea un balón de oro Penúltimo sobre Sería épico Que me tocase Otro balón de oro 0% de posibilidades Bueno 1% de posibilidades 99% de fe A ver No he visto Lo que hay Uy Gabi Bravo No sabía que había esta carta Que chula Me gusta mucho El diseño de la Bravo Quizás de las que más me gusta Los toquecitos naranjas Las rayitas Están bastante guays Gabi Bravo Capú Del Villarreal Estas son un poco Paranoia Porque te miras Y te ves la cara Mira Se ven mis dedos Parece un espejo Nacho Del Real Madrid De Frutos Del Levante Domingo Duarte Del Granada Y Andrés Guardado Del Real Betis El mejor equipo De la liga De España Si señor Porque lo digo yo Y venga Vamos a por el último 1% de posibilidades 99% de fe Ya lo sabéis Hay que confiar Vale No he visto O sea No sé lo que hay Enes Unal Del Getafe Diego López Del Español Marcones Del Elche Enteka Del Rayo La letra N José Luido Lo que no lo tenía Y Dituro Del Celta Bueno Se veía venir Voy a hacer un repaso De todo lo que me ha tocado Vale De lo más destacado Esto es absolutamente Todo 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 Lo que viene En la caja De 8 sobres En esta caja De acuerdo Por si la queréis comprar Pues para que sepáis Lo que me ha tocado a mí Que no quiere decir Que sea lo que vaya a venir Que me haya tocado a mí Un balón de oro No quiere decir Que a vosotros os vaya a tocar Un balón de oro En esa caja A ver Tengo esta La voy a poner Esta Esta Estas son Todas 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 Las cartas limitadas Que me han tocado En la caja José Luidolo Lenormand Ídolo Miguel Diamante Morales Ídolo O Black Balón de oro Gaby Bravo De frutos Intocable Javi Martínez Diamante Capú Intocable Casemiro Supercrack Y Petzela Intocable Además De todas las cartas Pues normales Y un par de escudos Que me han tocado Que creo que este año Los escudos cuentan Como cartas Especiales Porque como brillan Pero bueno Este es el resumen De la cajita De 8 sobres No se que os parece Yo tengo la suerte De que he abierto Dos cajas De 8 sobres Y me han tocado Osea un balón de oro Y una invencible Pero oye Quizá me animo Y me compro una tercera Te imaginas que me compro Otra caja de estas Y me toca Otro balón de oro Sería ya La hostia Decidme si vosotros Coleccionáis Adrenaline O si no O si jugáis online Y queréis jugar contra mi Pues por ahí estoy Juanlu de BZ Protege su meta Yo soy quien lo canta En la cancha Y no en discotecas De generación En de generación Así que esta otro Será eterna Como tu suscripción Aquí en la...